Bueno chavales, estamos aquí en el capítulo número 8 de Assassin's Creed Virake y vamos a continuar la partida. Estamos ahí en un oasis, capítulo número 8 de este juego Assassin's Creed que ya son muchos y muy repetidos. Pero bueno, esta historia no está mal. Se puede jugar en esta historia. Está bastante bien. Bueno, estamos aquí en la excavación y aquí a ver qué es lo que tenemos que hacer. A ver, zona oculta. Mira, tenemos que buscar información. Pues vale, pues mira, vamos a buscar información aquí con este. Y primero vamos a saquear esto. Un trabajo impresionante, amigo. ¿Estás excavando para el califa? Eso no te importa. Las ruinas de imperios pasados me fascinan. ¿Te importa si echo un vistazo? Mira a los pedruscos cuanto quieras, pero no toques ni cofres ni herramientas. Jamás se me ocurriría. Este calor me pone mala. ¡Quiero vomitar! Uf, ante todo no pregunten por el doctor Hassan. Ya, ya lo sé. O me harán desaparecer como el resto. Tienen a mercenarios vigilando esta semana. Habrán encontrado algo importante. Parece que estuvieran llenos de piedras. A mí me basta con la espada o un pellejo de agua y el petal. A mí me basta con la espada o un pellejo de agua y el petal. A mí me basta con la espada o un pellejo de agua y el petal. No me basta con la espada. Alto ahora mismo. Espera. Alto. Debería ver si hay más cofres dando vueltas por aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Algo se nos ocurrirá Hablas como un mercenario de verdad Toma esta muestra de aprecio Es un trabajo honrado Toma esta muestra de aprecio Montando guardia bajo el sol Que vivan los genios de la casa de la sabiduría Este trabajo es peligroso Hoy en vivo Correstamos a los fantasmas de infieles de Andalu ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué ha sido eso? 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 Esa es muy buena, macho. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Esta carta lo demuestra. Hasán está metido de lleno en la orden. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es fuerte el bandido rosado en temerario? ¡Ahí! ¡Corro más que tú! ¡Cobarde! ¡Mira! ¡Mira! ¡No! ¡No te pique! Joder, otra vez, macho. Este hay que matarle ya. Lo primero que la fue hace es matar a ese. ¿Qué es? Este hay que matarle ya. ¡No te pique! ¡No te pique! ¡Nos vemos! ¡No te pique! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vamos a ver si tenemos por aquí alguna. Mira, tenemos esta. Esta no viene de lujo. Esta no viene de lujo, chavales. Vamos a ver si encontraremos nuestro hermanito. ¡Gracias! 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 Si Fácil es culpable y está solo, lánzate como las víboras. Pero debes estar seguro. Antes de actuar, me aseguraré. Bueno, vamos a hacer la operación liquidar. Música ¿Qué pasa? Aquí debe de ser el simposio, con los más brillantes de bandas y compartiendo su sabiduría. Aquí debe de ser el simposio. 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 Lo dudo. ¿El traductor? ¿Qué hace todavía aquí? Junai, no tenías que volver tan pronto. Ya lo sé. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te trae de vuelta. Quiero enseñarte una cosa. ¿Qué te trae de vuelta? 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 ¡Ah! Ahí está esa poesía a la que ama David y cuya obra aparece siempre en lugares inesperados. El espíritu de la nena, navegante del desierto, trae a nuestros oídos de esas tierras lejanas, con el viento que toca tus labios abiertos. ¿Sí? Simetría del cielo y el mar. Pero solo en tu mirada los dos planos podré encontrar. ¿Has leído mi obra? ¿Y tú quién eres? Un amante de la poesía, nada más. Y del orden. O debería decir, del caos. Conozco un solo poeta vivo que ame tanto el caos. Ali Ibn Muhammad. ¿Eres aficionado a su obra, Ramplona? La rivalidad entre vosotros es legendaria. Y mejora el oficio. No puedo elegir. Eres muy diplomático. Pero preferiría buscar inspiración entre estas hermosas flores. Que tengas buen día. Que tengas buen día. Gracias. 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 ¿Te recuerda esto a tus pesadillas? No. Más bien a algo del bimaristán. O a un esquema de formación de los ocultos. Sí. La ágil forma de matar en silencio. La muerte en segundos. Mira. Esto lo he visto antes. ¿Es esto lo que querías enseñarme? Sí. Me recordó a aquel objeto que encontramos en el palacio. ¿Qué será? Una ilustración de un viejo libro. Hay algo que no me estás diciendo. No quieras saber lo que ocurre tras las puertas cerradas. ¿Por qué? ¿Porque tú tampoco lo sabes? Porque, como dice Dervis, a veces es mejor ignorar la verdad que se oculta tras lo que debemos hacer. La verdad, Basim, es que lo tienes todo aquí, delante de ti. Pero te niegas a verlo. Esto tiene que ver contigo. Siempre tuvo que ver contigo desde aquella noche. Hice un juramento, mihal. El de dejar atrás mi vida y recorrer este sendero de sombras. Y puede que algún día encuentres la luz. Hasta entonces, yo recorreré a tu lado cada paso del camino para ayudarte a no olvidar quién eres. ¿Es una amenaza? No lo sé. No lo sé. Gracias. 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 Entra, por favor. Bienvenidos a la Casa de la Sabiduría, centro del conocimiento en Bagdad y en el mundo entero. Soy Fasil Fahim Alquensa, erudito de la Casa de la Sabiduría, sabio entre los sabios. Hoy os escandalizaré con algo que os sonará a blasfemia indignante. No temáis, buena gente. Aunque soy viejo, mi mente es aguda como una daga. Hoy hablaré de misterios, de seres de la era antediluviana. ¿No nos hablaron los profetas de gigantes anteriores al diluvio que vieron la espalda a Alá y adoraron a ídolos falsos? Ya. ¿Y no es posible que esos gigantes construyeran obras de maravilloso poder? ¿Personas son? Sara y Hassan están muertos. Los mató el arma de un asesino. ¿Han muerto? Psst. Ocúltate hasta que pase el peligro. Lo siento. Nuestra charla ha concluido. Por favor, explorar a placer las elegantes cámaras de la Casa de la Sabiduría. Te haces llamar el gran erudito, fácil. Tú, el que quema libros y confía en que el humo oculte sus crímenes. ¿A cuántos has sacrificado en busca de conocimientos? ¿A cuántos has utilizado, dañado y descartado en nombre del descubrimiento? Ahora te ocultas en la Casa de la Sabiduría. El lugar que habías corrompido. Te encontraré. Y repartiré justicia por cada alma a la que hayas dado muerte por tu magna obra. ¡Apone! Es verdad. Fasir dirige el orden en la vasilla. Tengo que atraparlo. Ese farsante de Fasir se ha estombrido. ¿Dónde está el parmán? ¿Dónde está el parmán? ¿Dónde está el parmán? ¿Teniste la cara de Trapuliso para la mano? ¿Dónde está el parmán? Parecía que estuviera el punto de percorarle al garraf? ¡Qué emocionada más! ¿Qué tienes que asustar al gran erudito? Habrá tenido una visión de uno de sus seres antediluvianos. Ese viejo loco es una vergüenza absoluta. ¿Pero adónde ha huido? Se rumorea que hay pasadizos ocultos bajo la casa de la sabiduría. Puede que se haya escondido ahí. He oído hablar de esos sitios al jardinero de la jotea, sí. ¡Qué detalle tan colorido para añadir a mis versos! Huyó el heredito por túneles furtivos, huyendo de visiones que no lo querían vivo. Necesito tu ayuda. 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 ¿Qué tal usada? Necesito tu ayuda. Necesito tu ayuda. Era necesario. De poco ha servido a esconderse. Ese libro parece fuera de lugar, encargado así, detrás de una mesa. Historia del gran erudito y sus magníficas reformas de la Casa de la Sabiduría. Por fácil y fácil. No sé si este es algo. Historia del gran erudito y sus magníficas reformas de la Casa de la Sabiduría. Por fácil, Páquín. No sé si este es el libro correcto. ¡Llega a tu muerte, Cusatio! ¡Muy original! ¡Muy original! ¡Llega a tu muerte, Cusatio! 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 ¡L ¡Gracias! 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 Dispersados, no llegará lejos. Voy. ¡Te cojaré, gusano! ¡Gracias! ¡Gracias! Esta carta habla de un balcón de lectura privada. Puede que el lector se llevara allí el libro. ¡Gracias! ¡Me duele! Quédate brado. ¡Eh! ¡Aquí va a tener mucha calor! ¡Vas a morir! ¿Tiene las colones y espadas? ¿Cómo? ¿Y un mes después del asesinato de la biblioteca? ¿Dónde vamos a parar? ¿Y esos gritos del sótano? ¿Se me recuerdan las timas de mi tanto sufrimiento? Esta ni la podría sentir. Aquí no debo usar las armas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Es un espanto, que alguien me lleve de vuelta a ese sitio tan brillante. ¡Gracias! 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 mercenario. No importa. En cuanto averigüe cómo funciona el mecanismo mostraré mi valía al Bajamut. Por aquí, idiota. Dímelo después. Eres nuevo, ¿verdad? No me suena tu cara. Te prometieron oro si te hacías voluntario. ¿A que sí? No te preocupes. Lo que vas a presenciar va más allá de cualquier riqueza terrenal. No tengas miedo. ¿Tienes miedo? Esta es mi magna obra. La he llamado Arua. Te transportará a otra dimensión. Me pregunto por qué los primeros dejaron atrás un mundo infestado de imbéciles y con tan pocos como yo. Llamamos a esto la casa de la sabiduría, pero sus cimientos son entegres. Bajo la casa de la sabiduría yace la mazmorra de la ignorancia y con esos secretos oscuros como base construimos nuestras filosofías. La ciencia es el propósito más noble de todos y el conocimiento en mayor poder posible. No. ¿Ah, no? ¿Entonces qué? Justicia. Qué bueno, ¿eh, chavales? Puede que este sea el lugar. Puede que aquí esté el conocimiento absoluto. No, no es así como lo recuerdo. Tras las puertas era más brillante. Pero al final solo hay oscuridad. Todas las puertas Tengo que salir de aquí Para empezar con David Las notas del erudito Cree en estas cripturas administratives Los maestros de los recuerdos No me cabe duda Fácil estaba metido hasta el fondo en la orden Fácil estaba metido hasta el fondo en la orden Vamos un viaje rápido chavales Y ya va avanzando el juego Está bien la historia Está bien Está bien Está bien la historia Está bien la historia Está bien la historia Basim, viven en Skag ¿Cómo encontraste este sitio? Fácil Solo tuve que seguir el rastro de sangre No deberías estar aquí ¿Hablas con él? A veces Sí Pero él no responde Yo sí Nos hemos distanciado Desde aquel día Aún así Lo que vimos en el palacio Esta luz Estos sonidos No puedes haberte olvidado No puedes haberte olvidado Nijal No soy como tú Yo dejo atrás El pasado El pasado es ayer Y ese genio tuyo Esa sombra repugnante Que te oprime el pecho También ha reptado hacia el pasado No Sigue aquí A veces Siento su respiración En la nuca Aunque sea de noche La pesadilla invade el mundo real O siempre has sido parte de él Forma parte de tu realidad Basim Yo también formo parte de tu realidad Soy tu pasado Dime ¿Vas a dejarme allí? En los rincones más oscuros de tu memoria Por supuesto que no Si pudieras inventar un mecanismo Para limpiar alfombras Basim Ya está ¿Y entonces? ¿Cómo ha ido? Me temo que habrá que dejarlo Para cuando estemos en una de tus hogueras Bien hecho, amigo Será mejor que vuelva al trabajo Ya sabes que me aburro con facilidad Gracias por lo que has hecho, Basim Es la verdad Lo has hecho muy bien Una cosa más Ariba Estaba Involucrada No que yo sepa Pero estaré alerta Martí miendo En todos a las de tus hogueras Calma, Basim, estoy aquí. Basim, Tamahar. No puedo hacerlos esperar. ¿Saben tus compañeros que su cazador se convierte en presa cuando duerme? Si fuera solo mientras duermo, podría soportarlo. Pero me siguió cuando huí de Ambar. Ahora me acecha cuando mato a los que persigo. Aquellos del palacio. Los de las máscaras. Cuatro han muerto por mi mano. El último, la cabeza de la serpiente. No tardará en unírseles. ¿Por qué cortarle el cuello si puedes soltarle la lengua? ¿Qué? ¿Por qué iba a...? El genio solo atacaba en sueños. Nunca te persiguió durante el día hasta que metiste la mano en ese cofre. Los enmascarados deseaban lo que había dentro, el objeto que despertaste. Tendrán más respuestas vivos que muertos. Yo cazo a mis enemigos. No comparto mesa con ellos. Hice un juramento, Nihal. ¿Cómo puedes cazar mientras Fedan caza? Si pudieras atravesar las sombras sin pesares, servirías mejor a la luz. Yo alejo mi hoja de la carne del inocente. No de la orden de los antiguos. Si rehusas preguntar a tus enemigos, al menos pregunta a tus amigos lo que contenía ese cofre. ¿Y por qué lo buscaban? Mis compañeros me esperan en la guarida de Jarbilla. ¡Llamada a la surta! ¡Aclara tu mente o sí! ¡Concéntrate en tu tarea! ¿Dónde están las patrullas? ¡Esta basura ha de ir a la cárcel! Me asustó por nada. ¡Rufián! ¡Cómo osas dar la cara! ¡Guaya! ¡Por aquí! Bueno, chavales. Vamos a hacer este deje rápido. Y yo creo que va siendo hora ya de dejar el capítulo número ocho. Vamos a dejar este... Aquí, vamos a ir aquí, 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 aquí... ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? Los suyón están distraídos y la gente dividida. ¿Dividida? Algunos dicen que el nuevo califa le robó el trono a Abu Abdalá. Hijo de Al-Mutawakil. ¿Qué sabes de él? Poco. Estaba allí, en el palacio, la noche en que su padre... La noche en que metí la mano en el cofre. Maestra, ¿sabemos algo más del objeto que contenía? ¿Por qué lo preguntas? Es una verdadera lástima que sepamos tan poco de algo que tiene tanto valor para la Orden. ¿No tendríamos que intentar conocer mejor al enemigo para derrotarlo mejor? Marjabambasín. ¿Os interrumpo? No. Debemos volver a nuestra tarea. Claro, a Abu Abdalá. Rebeca dice que has conocido a su madre, Kabiha. Así es. Ella podría ser quien dirige a nuestros adversarios. O la poetisa Harí. O el gobernador Muhammed. Los tres tienen lazos con el enemigo. Muhammed ibn Tahir. Sus parientes gobernaban la tierra en la que está Al-Mut. Su protección es lo único que nos defiende de los enemigos. He cortado las piernas del enemigo, maestra. Deja que golpee mientras aún sangran los muñones. Los desenmascararé y sabré sus intenciones. Basim tiene razón. Debemos actuar ya. Ve a la ciudad redonda. Investígalos a los tres. Pero no hagas nada más. Ven a informarme encima de la casa del sello privado. ¡Qué bien verte! ¡Qué nuevos prodigios has creado! ¡Mira tú mismo! ¿Es todo? ¿Puedes mejorarme esto? ¡Echa un vistazo! ¡Echa un vistazo! ¡Echa un vistazo! ¡Echa un vistazo! Gracias por ver el video. 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 Gracias.